hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática en la sección de cursoriales ya saben esa sección donde hacemos cursos en un solo vídeo o elegimos un tema y lo desarrollamos totalmente bien hoy es una mezcla de ambos porque lo he llamado pues algo así como cursos de sistema alternativos a windows y vamos a ver y vamos a ver el crono ese flex que es un sistema operativo de google chrome bueno mejor dicho de google no de google chrome y que nos viene muy bien para ordenadores que sean un poco viejitos y darles una segunda vida y luego otro sistema que sería el elementario ese que también es un sistema ligero y que nos podría venir muy bien para ese tipo de ordenadores entonces ambas opciones nos podrían venir muy bien como alternativas a windows les voy a dejar los enlaces por si los quieren descargar y vamos a ver cómo se hacen las instalaciones cómo se maneja un poco etcétera etcétera vamos a verlo bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues si accedemos por la página de elementar y aquí está ya dice elementario es un sustituto hecho a conciencia potente y ético para windows y mac os bueno no es que sea ni para windows ni para mac yo creo que está hasta un poco mal traducido es como un algo que lo va a sustituir bien lo que vamos a hacer aquí es que vamos a descargarlo como ven aquí dice pague lo que pueda 10 20 30 dólares o si no pueden pagar nada pues pone aquí cero y le voy a decir que lo vaya descargando y mientras les explico un poco lo que viene en la página le digo descargar en la versión 7 le digo aquí descargar directamente y también aquí tiene una opción para descargar por torrent bien mientras está descargando pues me habla un poco de ello si les sale partes en inglés por el botón derecho traducir viene ya con una serie de aplicaciones viene con directamente navegadores todo lo que usan es de código abierto entonces en la línea de los grandes linux pues podríamos usarlo ya nos dice aquí sin escucha la ayuda contra el funcionamiento de las aplicaciones permisos mantenimientos entonces pues bueno es una muy buena opción que es bastante interesante podemos ver aquí un poco tenemos aquí asistencia que tenemos la comunidad y nos explicaría cómo instalarlo el desarrollo para ver cómo cómo va funcionando soporte el soporte sólo funciona si hemos pagado algo por él pero bueno en principio para enredar pues podríamos usarlo bastante bien ahora y aquí ya va a estar y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ver la mejor manera para instalar un sistema operativo de estos esto es una imagen iso que se llama es usar un programa es preparar un pendrive con un programa que se llama vento y ahora a continuación antes de empezar el vídeo les voy a dejar el trozo de vídeo donde yo explico cómo usar el vento y no lo uso con este sistema operativo pero el concepto es el mismo lo bueno que tiene el vento y es que instalamos ese programa en el sistema operativo y luego sólo tenemos que copiar la iso a nuestro a nuestro a nuestro pendrive entonces quien ya lo haya visto que salte porque en la descripción del vídeo van a tener capítulos que salte ya directamente a ello también les recomiendo otro vídeo donde explico ese método y otro que se lo pondré en la descripción del vídeo para la de vento y que necesitamos bueno igual que en el otro caso necesitamos un pendrive yo ya tengo uno conectado y me voy a ir a la página de vento y que la tienen en la descripción del vídeo el enlace bien es muy sencilla de usar si le voy a dar aquí a traducir para que lo puedan ver y ya nos dice vento y es una herramienta de código abierto para crear una unidad usb de arranque para archivos iso win y mg bueno todos los tipos de imágenes no necesita formate al disco una y otra vez sólo necesita copiar los archivos iso a la unidad usb y lo bueno que es eso aquí vamos a ver si por ejemplo les doy a esta captura de pantalla que pone nos va a salir algo así ahora lo veremos tendremos un menú cuando arranquemos desde el pendrive y elegimos el pues por ejemplo el aquí en el ejemplo tiene dos windows dos windows server etcétera yo voy a hacer la prueba con algún linux algún windows etcétera y la única pega que tengamos es la capacidad de nuestro pendrive bien entonces vamos a empezar a hacerlo porque es bastante bastante sí bastante fácil bueno aquí nos dice un poco todo lo que se puede usar ya saben que en principio puedo arrancar con este de cualquier manera en el rufus les explicado si van a arrancar desde vídeos antiguo desde wifi wifi en este no hace falta ninguno vale le digo descargas y ahí tenemos para windows para linux y esto sería para hacer un live cd si lo quiero hacer desde un cd pero bueno como nuestra opción es de pendrive lo descargo y por aquí abajo creo que está vamos a ver evento y este windows zip ahí me lo está descargando y ahora de una vez lo voy a abrir y lo voy a ejecutar vamos a ver esperamos un momento a que esté creo que ya está lo abro aquí tengo una carpeta que bueno lo puedo ejecutar de aquí o bueno le voy a decir extraer le voy a decir aceptar y lo que voy a hacer ahora en este momento es ir a descargas para ejecutar mi el programa de instalación bien entonces ya estoy ahí abro vento y lo voy a ejecutar es este que pone aquí vento y dos dicks punto exe tele clic o dos veces le digo que sí y va a salir ahora un programa de aquí que es muy fácil él me va a detectar la unidad usb que yo tenga conectado que se sabe es esa de 128 gigas bien entonces lo que yo voy a hacer es como ven además tiene una cosa curiosa pues yo tenía ya ya lo tenía este ya le estoy usando el vento y y tiene la versión 1088 puesta y ahora me va a poner la 1089 monedad install claro aquí me dice que esto que los datos se van a perder o sea tengo que tener cuidado con eso entonces le tengo que decir que sí que ya es para continuar y me lo vuelve a preguntar le digo que sí y me lo vuelve a preguntar otra vez le vuelvo a decir que sí bien entonces él ahora va a preparar el vento y básicamente lo que va a hacer es que va a hacer como dos particiones en una bueno ya lo tenemos bueno ahí ya me empieza a salir realmente ahí tenemos una y tendría que haber salido otra ahora les enseño bien entonces ya verá y que me ha salido vento y con la letra del usb correspondiente y ahí lo que tendría que poner son las mis isos bien pues aquí ya continuamos después de que hayan visto la aplicación del vento y ya saben que una vez instalado es tan fácil como esto que acabo de instalar esta iso pues nada la copio la corto y la voy a echar en mi pendrive se pone vento y y en mi caso ya tengo algunos sistemas operativos de aquí para cuando yo necesito arreglar ordenadores y son sistemas operativos por ejemplo de windows que son totalmente legales porque podemos descargar las isos desde el propio windows bien entonces le digo aquí pegar y ahora en un momento pues lo vamos a tener ya en el pendrive y a partir de ahí pues ya vamos a poder ir funcionando de una manera muy fácil y vamos a ir viendo la instalación que es muy sencilla corta voy a cortar aquí el vídeo para no esperar dos minutos a que lo copie y ya empezamos con la instalación bien pues yo ya ha empezado la instalación y en el momento que ya mi ordenador ha arrancado le he dado en mi caso es el botón f12 para elegir de dónde quiero arrancar que en mi caso quiero arrancar desde el usb ustedes tendrán que mirar a ver en su ordenador a ver con que cuál es la tecla de arranque por decir así entonces si le digo que quiero el f usb device le doy y aquí ahora ya me va a salir la pantalla de inicio de evento y ahí está con los cinco bueno cinco seis los que igual ustedes sólo tienen uno que el que nos interesa es el elementario ese yo tengo hay varios sistemas operativos bien le voy a dar al enter y le dijo que le digo que arrancar en modo normal no me voy a complicar ahora en otras o en otras opciones bien pues entonces ahora aquí ya arranca me da aquí tres opciones algo así como probar o instalar elementario s probar o instalar elementario ese con gráficos seguros o opciones avanzadas en mi caso la primera probar o instalar elementario s bien entonces esto que me va a dar la opción de elegir si lo quiero instalar o si lo quiero probar digamos a nivel de pues de que lo cargue justo en la ram y usarlo una o dos veces probarlo o si me lo llevo a un ordenador que no es el mío y poder usar un sistema operativo sin tener que entrar digamos al sistema operativo que está o incluso para recuperar datos pues también sería una muy buena opción porque nos permitiría hacer esa esa opción de acceder a los archivos que que ya están bien entonces ahí está cargando ya el elementario que es ese símbolo esa que vemos ahí y igual la instalación tarda un poco más ahí nos dice elementario login pero lo va a rellenar todo o sea él ahora mismo empieza a cargar aunque tarde algo más en instalar luego de realmente la ejecución es rapidita ya ya veremos y la verdad que es un sistema que a mí me gusta bastante sobre todo para ordenadores un poco más antiguos bien entonces aquí ya está cargando como la interfaz gráfica ahora para unos parpadeos y ahora nos saldrá y si no recuerdo mal aquí nos tiene que dar la opción que yo les he dicho efectivamente aquí vengo le digo español y le digo select distribución del teclado pues la vamos a buscar también por aquí español predeterminado pues por ejemplo se pone hispanis windows pues nos puede venir bien le digo seleccionar y aquí ahora nos dice probar modo de demostración sermo demostración los cambios que realice no se guardarán y los datos del sistema operativo anterior no se verán afectados borrar disco e instalar en este caso sería pues que borra instala nueva o instalación personalizada para redimensionar las particiones o todo lo que yo tenga y voy a coger esta opción borrar disco e instalar entonces bueno en mi caso es un disco vacío entonces no tengo ningún problema bien también nos dice que si lo estamos haciendo en una máquina virtual pues puede ser que vaya más lento pero bueno nos avisa le damos instalar y en principio pues aquí vamos a tener dos discos duros bueno él encuentra el pendrive que estoy usando que evidentemente no es y mi segundo disco duro sería este entonces le digo borrar e instalar los datos están protegidos tal 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 puedo cifrar los datos si quiero con una contraseña etcétera en principio yo le digo no cifrar y ahora va a particionar el disco con particiones que pueden ser muy similares a las que usamos en linux y ahora como ven está extrayendo archivos entonces ahora pues bueno irá haciendo poco a poco yo iré cortando diferentes trozos del vídeo porque para que el vídeo no nos salga tan largo y nos irá diciendo diferentes cosas en estos sistemas operativos por ejemplo tema controladores o eso o va a funcionar con lo que tenga o sea él cogerá y si logra hacer funcionar lo que tenemos conectado pues fenomenal normalmente suele hacerlo porque tenemos sin ningún tipo de problema algún sistema antiguo vamos a ir esperando bien hayan visto que ha extraído todo en los archivos digamos de la iso y ahora está configurando el sistema 35 70% irá haciendo la verdad es que no nos pregunta muchas cosas o sea es un sistema cómodo también de instalar en ese es muy diferente a windows que cuando ya está en la segunda parte pues nos empieza a que aceptemos un montón de permisos etcétera y ya está en la última parte que pone finalizando la instalación entonces pues ya ven que queda ese trocito dependiendo de su ordenador por lo hará más rápido más lento porque evidentemente todo depende del procesador memoria pero como les he dicho antes ya verán que van a quedar muy contentos con este sistema porque les va a permitir pues eso revivir un ordenador así un poquito viejo de una manera fácil bien como ven dice ya se ha instalado el inventario s7 horus y ahora vamos a reiniciar el dispositivo se recibe de manera dice se reiniciará automáticamente pero bueno directamente nosotros le decimos ya que lo reinicie y ahora ya pues nos va a cargar ya se le hay el elementar y nos dice que quitemos el medio de instalación o sea el pendrive en mi caso y que le demos enter y entonces ahí ya me sale bien que sale elementar y luego tenemos opciones avanzadas o para repararlo etcétera en principio yo el que a mí me interesa el elementar y luego ya esas opciones igual en un vídeo más adelante ya las veremos ahora vamos a ir digamos a lo básico a lo que nosotros necesitamos para trabajar y que tampoco queremos salirnos mucho de él bien entonces ahora nos vuelve a preguntar un poco porque nos vuelve a preguntar esto porque en el caso de que hubiéramos usado la opción de probar pues directamente ya no no nos lo hubiera vuelto a preguntar pero ahora pues no lo vuelve a preguntar español distribución de teclado también va a ser español a ver que se me ha ido el dedo aquí lo mismo bueno le he puesto Spanish Windows antes y aquí pues nombre completo nombre de usuario y contraseña nombre de usuario voy a poner así vale sí que tiene que ser letras menos correcto así y luego una contraseña bueno como es para hacer una prueba unos 3 4 5 6 a que tiene que tener 8 pues hasta 8 y demasiado simple vale pues ponemos a ver vamos a poner otra cosa si total no lo vamos a usar ahora digo porque es una prueba entonces voy a poner otra contraseña más vale ahí lo tenemos el nombre del dispositivo pues si lo queremos poner este es un ordenador hp y finalizar configuración bien entonces ahora para entrar me pide la contraseña y ahora ya vamos a estar dentro ya en un momento bien entonces ahí ya están viendo como bueno me dicen que le damos la bienvenida a elementar y os podemos ver todas estas opciones elija la apariencia pues tenemos predeterminada tenemos oscura tenemos un principio vamos a dejar la predeterminada nos va a permitir también luz nocturna o la última que eso luego podríamos cambiarlo también elija automáticamente el borrado de archivos temporales antiguos descargas archivos enviados a la papelera podemos podríamos conectar cuentas online bueno ahora me da un poco igual ahora no lo voy a hacer y podemos ir al centro de aplicaciones para conseguir más aplicaciones opciones automáticas de actualización podríamos podríamos marcarlo para que nos las instale y estaría todo listo bien se parece bastante como saben a una una interfaz de mac entonces tiene aquí en este digamos este doc bastantes opciones no por ejemplo este pues su mismo nombre lo dice serían archivos de aquí yo voy a poder acceder a los propios archivos que yo tenga en este ordenador y si tuviera por ejemplo compartido con windows aparecerían también por aquí lo bueno que tiene esto es que si de casualidad no nos funciona un buen el windows y tenemos que sacar los archivos arrancamos con el 20 y esto en modo de prueba y los sacamos bien me salgo de esa equis tenemos luego aquí lo que llama vista de multi área que podríamos tener si tenemos más de escritorios abiertos pues podría ir abriendo en principio pues tampoco me interesa mucho ahora este sería el navegador entonces vamos a ver actualización disponible bueno me está ofreciendo y aquí tenemos este navegador que bueno pues vamos a probarle a ver qué tal va no voy por ejemplo a google y ahora nos debería haberme hecho una búsqueda directamente en google vale quería haber ido a la página si no lo tengo muy controlado vale entonces ahí estaríamos pero como ven pues más o menos funciona bastante bien ya les digo en este ordenador con 4 gigas de ram estoy buscándome en mi página para hacerme un poco de publicidad y como ven pues bueno va bastante bastante bien voy a entrar por ejemplo a mi página a ver qué tal carga carga bastante bastante rapidito entonces bueno me podría me podría servir bueno ya podrían hacer ustedes pruebas de lo que quieran más aplicaciones bueno aplicación de correo podríamos configurarla o sea si yo entro aquí pues conectar una cuenta como hacen con cualquier programa tenemos luego uno en plan tareas muy parecido al todo entonces podríamos también aquí hacer como esa especie de de lista de tareas calendario que va asociado a el de correo también muy simple puedo entrar poner una cita etcétera que más pues luego tendríamos para que programa para música como ven que podríamos poner aquí directamente y sonaría y bueno pues algo similar a lo que puede ser un reproductor de vídeo o sea nos dan este sería para fotos y esta ya sería la configuración del sistema la configuración del sistema sería un poco el panel de control donde aquí vamos a tener por ejemplo las aplicaciones predeterminadas pues en la que tenemos como página web o sea para un navegador web de música etcétera me cerro sin querer y podríamos ir configurando pues prácticamente todo a ver ahí pues el escritorio el idioma notificaciones seguridad pues un poco todo lo tiene para bluetooth para red aquí tendríamos pues ya me viene como dice que en este caso la red está cableada el wifi le tengo desactivado en este ordenador el wifi si quisieran conectarlo se haría de por aquí saldría un iconito y debería salir también alguien configuración de red y salirnos el wifi bien y luego esto es un poco como la tienda este centro de aplicaciones pues es un poco como la tienda de como quieran llamar de microsoft o el play store donde vamos a tener programas y yo que sé pues si queremos hacer una búsqueda y decir oye pues es que quiero un navegador bueno si escribo bien mejor navegador pues ahí me sale algunos yo tengo ese pero me sale este web y el luna ese que pone ahí uy me cerro sin querer es que estoy acostumbrado a darle dos veces habría para este google chrome pues habría que mirarlo no en principio no le hay habría que ir mirando a ver qué navegadores hay y luego por aquí pues tiene una serie de programas que yo podría ir mirando como ven muy simple y luego por aquí pues bueno para que accedo a la hora el calendario y este es el botón digamos principal de apagado bloquear suspender apagar y aquí estaría la configuración de la cuenta de usuario aquí en aplicaciones para qué sirve pues para dentro de las aplicaciones que tengo bueno o buscarla por si tengo muchas o mirar las que tengo que aquí estarían las más usadas pues por ejemplo aquí nos viene lo que llama atajos de teclado atajos del sistema por si nos hace falta capturas de pantalla o si necesitamos capturar alguna parte e incluso una consola una terminal para nosotros usarlo entonces como ven es un sistema bastante interesante que ustedes le pueden enredar todo lo que quieran y después pues ya lo decidirían si les interesa pero ya les digo que es muy interesante porque la verdad es que en ordenadores es un poco viejitos va bastante bien lo tengo probado entonces yo se lo recomiendo en eso sí olvídense de programas pues de office word photoshop no sé no para eso no pero para darle una segunda vida al ordenador pues estaría bastante bien bien pues vamos a acceder por internet por el google chrome y aunque yo les voy a decir los pasos van a poner aquí chrome os flex y vamos a buscar la opción en esta primera que viene que dice consiga chrome os flex para pc o mac le doy y aquí ya nos va a decir que bueno aquí acepto que pruebe o ese crono ese flex le doy y en principio él me va a dar aquí la opción para digamos como un poco para empresa pero como es para digamos para un uso personal vamos a conseguir esta que le dice el interés solar crono ese flex en casa ha clic aquí aquí nos viene un poco las lo que vamos a hacer ya nos dice que no nos viene en castellano pero podemos seleccionar botón derecho traducir al español y así seguir los pasos básicamente tampoco nos hace falta mucho de aquí lo único saber que necesitamos 8 gigas y poco más y ya nos dice que podemos instalar en aparatos que sean intel o amd de 32 64 bits con 4 gigas de ram almacenamiento interno necesitaríamos 16 gigas y bueno poco más bien entonces pasamos a la siguiente página y lo que vamos a necesitar es esto ir a la tienda web de chrome e instalar esta extensión herramienta de recuperación de chromebooks entonces en un momento no la va a instalar ya la tenemos ahí y para usarla pinchamos aquí en digamos en la pieza esa del puzzle que son extensiones y le decimos herramienta de recuperación vamos a ponerlo en pantalla completa nos va diciendo un poco lo que hemos leído necesitas una unidad flash usb una tarjeta sd con al menos 8 gigas y que no te importe borrar le doy empezar aquí lo que vamos a hacer dice escribe el número de modelo que quieras recuperar bien le clicamos perdón no le ponen damos a seleccionar un modelo de la lista y vamos a buscar el google chrome o ese flex y debajo pues el que nos sale chrome o ese flex porque aquí el resto de opciones pues se supone que serían para ordenadores en concreto que llevaban este sistema pero nosotros cogemos uno genérico le damos continuar vamos a seleccionar donde queremos hacer digamos esa imagen en mi caso una pendrive de toshiba y le digo continuar y ya me dice importante se eliminarán todos los datos y las particiones del medio de recuperación pues le voy a dar crear ahora y como ven ya empieza dice no extraigas el medio de recuperación y ahora lo que está haciendo es descargando nuestra imagen y a continuación pues empezar a crearla hagan esto con google chrome porque si lo hacen con otro navegador aunque les deja acceder les puede dar algún error verificando descarga y ahora empezará bueno ahí está descomprimiendo la y ahora en un momento pues ya comenzará digamos a crear la imagen hay igual nos tarda un poco más iré parando el vídeo para que no sea muy pesado y en cuanto tengamos eso hecho pues ya empezaríamos la instalación como tal sin ningún tipo de problema bien aquí ahora nos salga bandera igual no lo ven que dice quiere permitir que esta aplicación haga cambios le digo que sí y ahora es cuando va a empezar a crear la imagen en el pendrive esto igual tarda un rato entonces aquí para el vídeo y en cuanto la tengamos hecha pues volvemos a ella me dice por ejemplo que va a tardar 28 minutos puede ser puede ser porque es una imagen más o menos grande bien pues como ven ya estamos casi terminando la creación del pendrive le quedan 12 segundos y a continuación lo que habría que hacer es instalarlo a verles en cada ordenador es un poco diferente o sea tenemos que arrancar en el ordenador que queremos instalar y decirle bueno ahora va a verificar y decirle que queremos arrancar desde nuestro pendrive hay ordenadores que dándole al f12 se puede elegir y decirle hoy es que arrancar desde este pendrive en vez de desde el disco duro en otros tendrán que entrar en la bios y automáticamente bueno automáticamente no buscar la opción para que arranque desde desde pendrive tienen que ver en cada uno entonces ese sería el siguiente paso y a partir de ahí ya haría una instalación si ustedes han hecho alguna instalación de windows o de linux pues ya sabrán el siguiente paso que tienen que hacer bien por lo mismo vamos a esperar un poco a que verifique y ya empezaríamos como quien dice la instalación bien pues como ven ya está terminando la verificación y ya estaría ya dice para buena y lo que lo que ha hecho es abrirme el pendrive pero no hace falta dice ya puedes estar en el medio de recuperación para recuperar tu con chromebook conecta el medio de recuperación a tu gombrug después de la recuperación puedes borrar el medio de recuperación con esta herramienta bien y el siguiente paso pues sería yo ya conecto mi pendrive en un ordenador nuevo y vamos a ver ahora a continuación la instalación bien pues empezamos con la instalación como ven he puesto el pendrive en un portátil bastante viejo que tengo en un portátil pequeñito y voy a empezar la instalación esta no va a ser tan no se va a ver también porque está grabado con el móvil porque no puedo grabar la pantalla ese pendrive como yo no tenía nada en el perdón en el disco duro de este ordenador como no había nada simplemente con conectarlo ya me ha detectado y como ven ahí empieza ya la instalación del crono ese flex ahí nos va a aparecer ahora la pantalla ustedes igual tienen que dar alguna tecla como les he dicho a entrar en la bios o darle al f12 alguna de las opciones para esto bien nos devuelvo en tu crono ese flex y lo primero que hago es elegir el idioma le cambio de inglés a español tienen todos los idiomas o sea que no hay problema así no vamos a tener estará más o menos en la s porque aunque sea español viene en la zona de spanish le digo español españa y el teclado lo voy a poner también en español le doy a aceptar y le voy a dar al botón de empezar bien aquí me da dos opciones yo lo voy a instalar directamente pero si quisiera pudiera probarlo también como un como un cd live como si fuera un linux le doy siguiente bueno me dice que va a borrar todo o sea que tenga cuidado en ese sentido no lo vuelve a repetir aquí y le digo instalar y ahora va a instalar el chrome o ese flex ya nos dice que cuando termine el mismo se reinicia ya vemos hay que se ha reiniciado bueno miento lo que hace es que se apaga y nosotros tendríamos que quitar el pendrive y encenderlo porque si no arrancaría otra vez desde el pendrive evidentemente esos 20 minutos yo los he quitado todo va más rápido bien ahora nos va a salir aquí ya otra opción como ven donde yo otra vez le voy a elegir el idioma no es que se esté repitiendo los pasos es que esta es ya la instalación como tal quito paso de inglés a español también o sea lo mismo que he hecho antes aquí ya está instalado estamos configurando lo el teclado lo pongo en español y le doy otra vez a empezar ahora conectar a la red como cualquier ordenador busco mi red le voy a poner mi contraseña la he puesto ya me voy un poco rápido con los pasos porque son muy intuitivos y porque la imagen la verdad es que no se ve muy bien pero es que no puedo hacer más con el móvil eso bien voy aceptando diferentes servicios me pregunta que quién va a usarlo le digo que yo y ahora me tengo iniciar sesión en mi chromebook o sea necesito un correo electrónico de con gmail una cuenta de google yo voy a poner una que es la que yo siempre uso ahora en un momento la tendré y voy a poner mi contraseña de esa manera ya me va a parecer pues favoritos y todo ese tipo de cosas ya veremos luego sin yo tener que hacer más opción ahí ahora me pide la contraseña la misma yo tenía bonita y como ven ya sale mi nombre y voy a poner la contraseña voy a pulsar siguiente y ahora nos dice que tenemos que verificarlo como quiera no le más yo le voy yo le voy a decir a mí siempre me gusta verificar que me manden un mensaje al teléfono pues tengo la verificación en dos pasos entonces le elijo recibir un código y ahí eso lo he omitido ahí y ya directamente yo he puesto mi código y continuo si no tienen verificación en dos pasos pues irá directamente y aquí ya nos dice sincronizar tu dispositivo chrome pues si no marca no cambiamos nada va a sincronizar con otros aparatos cargando asistente de google y prácticamente ya lo vamos a tener como viene hombre depende de lo potente que sea bien le voy dando a aceptar aquí configura el hey google hey google hey google hey google hey google hey google y ya nos dice que se ha configurado en principio me dice que sigo sincronizar con otra serie de aparatos le digo que ahora no y todo está listo y le daría empezar y aquí ya vemos buen mejor calidad porque porque esto ya está grabado desde el propio chrome entonces ese botón que acabo de la izquierda me va a dar opciones anda a buscar como si fuera un windows como ven yo voy a poder ir buscando diferentes cosas aquí sólo voy a enseñarles cuatro o cinco cosas voy a dedicar un vídeo a todo esto como ven ahí pues he podido entrar a google puede entrar al calendario puedo entrar a descargas incluso a google drive porque ya tengo la cuenta configurada etcétera etcétera mensajes si uso a la aplicación de mensajes tengo el google me tengo el youtube ahí y una de las primeras características que tiene esta opción es que me permite grabar la pantalla realmente estoy haciendo el vídeo con ello entonces es una opción que es bastante interesante pero lo ahora a continuación la veremos bien tenemos aquí a la izquierda un botoncito que podría ser el de búsqueda de todo ya me dice buscar el dispositivo en las aplicaciones en la web etcétera entonces yo podría venir aquí y buscar todo lo que él a ver qué programas hay puestos por ejemplo podría hacer una búsqueda en internet si me busco por ejemplo a mí de mi informática pues directamente ya al darle pues en lo que hace es abrirme esa búsqueda dentro de mí dentro de mi navegador en este caso sería el google chrome o sea esto es algo simple que bueno ya lo podíamos hacer en windows etcétera bien entonces de ahí para poder acceder a todo voy a tener luego puedo entrar por aquí o por otro sitio la configuración que sería un poco pues como el panel de control o configuración de windows como ver ahí tenemos diferentes opciones pues si empezamos por la primera de poner red para conectarnos por wifi por bluetooth si lo tuviera evidentemente y luego aquí me dice que puedo conectar un dispositivo android como el teléfono o compartir con nearby nearby es ese servicio que tienen los teléfonos android y podría conectarme a la vez por el wifi o por bluetooth y compartir archivos cuentas al yo como vieron en la instalación yo puse mi cuenta de google entonces al poner mi cuenta de google no tuve ningún problema y ya me salió todo lo que yo más o menos tenía sincronizado entonces pues bueno esa opción es también interesante sincronización y servicios de google que ya está puesto y luego pues todo el tema de control parental por si queremos bloquear un poco a quien lo vaya a usar pues como ven podríamos ver las opciones por aquí aquí luego ya me vienen los dispositivos que tengo pues ratón teclado pantalla entonces podría ir mirando un poco cada cosa aceleración del ratón botón izquierdo velocidad todas las opciones hasta poder configurarlo como ustedes quieran teclado pantalla lo mismo en pantalla pues yo podría venir a decir oye pues es que igual que lo quiero un poco más grande para que se me vea y se ve un poco más grande depende el tipo de tamaño etcétera incluso si fuera para algún elemento que tiene giro de pantalla pues yo podría hacer cambiar el giro de pantalla entonces todo eso como ven bastante básico porque realmente cómo va a funcionar en ordenadores que no tienen muchos recursos pues tampoco vamos a necesitar mucho gestión de almacenamiento pues ya me dice lo que tengo lo que ocupa lo que me queda y yo podría ir usándolo así este es un ordenador que tiene un es como una tarjeta no es ni siquiera ssd es como un chip que poder crear es un mini pc que tiene unos 20 gigas entonces me viene muy bien este sistema sin ningún tipo de problema viene luego tema de batería pues me diría el tiempo que le queda ya me dice hay que me quedan tres horas y pico y podría pues a algunas opciones como suspender etcétera cambiar imagen de cuenta de dispositivo bueno esto ya es un poco personalización es fondo de pantalla pues yo podría venir aquí evidentemente cambiar el fondo de pantallas es el que viene y poder otro por si me interesa más para yo no tener que bueno pues que no me guste tal que sea un poco feo este 0 y pues pongo otro no tendría ahí en principio problema buscador preferido bloquear pantalla bueno esto ya serían todas las opciones de seguridad que podríamos eso realmente si se fijan yo he ido pasando por todo o sea realmente aunque yo pincho en uno va una parte pero como ven si voy bajando también sigue o sea está todo de una vez con las opciones de seguridad pues pueden ser interesantes bloquear pantalla me pone iniciar sesión automáticamente o podría venir y decirle que quiero que me aparezca la contraseña gestionar otros usuarios pues podría ir haciendo nuevos usuarios etcétera y entonces como ven esa es como la información básica y luego tengo la configuración avanzada que bueno tenemos pues desde fecha y hora tenemos archivos ya dice desconectar cuenta de google drive yo en principio ahora la tengo desactivada si la activaría podría tenerlo más o menos vinculado no perdona al revés ahora tengo conectada si digo desconectar de aquí pues no estaría no estaría vinculado ahora lo veremos bueno impresora si están conectadas etcétera no tendría eso y aquí ya la opción de desarrolladores que normalmente hay que pinchar varias veces para poder usarlo si sabemos programar pues podríamos accesibilidad no nos va a hacer falta y restablecer configuración ya dice elimina todas las cuentas de usuarios restablece su disco de tu dispositivo google chrome como si lo acabarás de comprar y finalmente información de crono s pues me habla un poco de la versión y un poquito de si necesito ayudas etcétera opciones se debo ya por aquí pre configuradas pues evidentemente el google chrome que a mí me sale con la página de inicio que yo tenía en mi otro ordenador y ya me sale con mi cuenta de gmail drive etcétera porque yo lo he sincronizado gmail pues lo mismo ya me saldrá sincronizado el programa de gmail porque he puesto mi cuenta entonces puedo usarlo directamente se ha ven al final que esto es una mezcla entre ordenador y tablet o teléfono tendríamos luego aquí el calendario que también estaría sincronizado y esto es interesante porque en archivos yo puedo acceder directamente como ven aquí tengo mis archivos y tengo descargas que es la carpeta que él me da como tal pero tengo opción también a google drive entonces la de google drive también me pues interesante porque puedo copiar y pegar rápidamente sin ningún tipo de problema o sea él me habilita a todos los servicios que yo tenga luego tendríamos aquí opción de mensajes que va a usar el el programa este de google para el tema de mensajes pero bueno la verdad es que lo que haríamos sería emparejar el teléfono para poder verlo el google meet para hacer videoconferencias y youtube entonces como ven ahí tenemos todas esas todas esas opciones a partir de aquí pues tendríamos que ir mirando que otras opciones nos va a dejar a la hora de instalar bien esta es la opción de a la hora de que estoy grabando de aquí lo pararía como ven aquí veo el wifi la batería y si ahora aquí pues se asemeja mucho a lo que puede ser un un móvil o similar m informática que es donde estoy conectado notificaciones capturas de pantalla que viene a ser lo que yo estoy usando ahora entonces como ven puedo hacer de vídeo puedo hacer de de perdón esta es de foto esta es de vídeo etcétera me va a salir de ahí porque no me interesa ahora porque estoy grabando de la otra manera entonces me voy a salir y aquí me sigue todavía grabando hasta que yo lo pare bien luego tenemos pues aquí algunas opciones para hacer más grande más pequeño de aquí entraría otra vez a el panel de antes digamos la configuración y típicas opciones como de bloqueo bueno aquí tendría más sonido o lo que sea y como ven es bastante fácil realmente de usar bien y otra cosa que igual se preguntan como es algo que está basado de google pues igual dicen y aquí puedo instalar aplicaciones android etcétera no en principio no lo que podemos usar digamos es lo que nos viene y a partir de aquí que podemos usar pues entrando entrando por google todo lo que sean aplicaciones que yo pueda usar desde aquí o sea yo que sé si lo quiero usar para ver vídeos pues evidentemente desde aquí puedo cargar por ejemplo netflix pues netflix podría usarlo desde aquí pero no puedo instalar aplicación o sea lo tengo que usar desde aquí puedo usar el google drive en el google drive que tengo pues tengo opciones a tener algún cómo se llama algún procesador de textos pues también yo que sé el mismo word si tuviera el word 365 que va en la nube también o sea básicamente esto es una base y a partir de esa base nosotros todo lo vamos a hacer casi a nivel de internet porque aquí como tal no vamos a poder instalar en ningún tipo de archivos o sea si ustedes vienen por aquí como ven no hay un algo que ponga aplicaciones o tengo dispositivo pero no tengo sea aunque yo busque por aquí aplicaciones bien ahí me salen pero como ven las que tiene pues son básicamente muchas son de internet o prácticamente todas entonces como ven no me va a dejar esto es la base y a partir de aquí pues no puedo y además como ven ni ni siquiera me deja desinstalar la entonces el tema es que está todo muy basado en esto y si igual me podría usar alguna más de google que me la adapte pero poco más ya ven es como un teléfono o una tablet un poco limitada pero la cuestión como les he comentado es eso es que es un sistema para un ordenador que sea antiguo y que nos permita más o menos funcionar de una manera fácil y sin que se nos atasque etcétera etcétera bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EVM informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de EVM informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo